El segundo día de Sur Guine y Guzmé este año por primera vez y bueno pues nos recibe como siempre Paco Lorente que es el director del evento además y recibiendo a todo el mundo y además tenemos hoy también el gusto de tener aquí poder entrevistar a doña Leonor porque claro si hablamos de sabor a málaga pues aquí hay mucho sabor a málaga buenos días muchísimo sabor a málaga y sobre todo habéis visto tenemos vinos pero este año tenemos también tenemos productos tenemos rosados tenemos vinos tintos por fin y tenemos muchísimo sabor magnífico y aparte tenemos unos que son maravillosos los premiados tenemos unos quesos curados pero también fresco y de cabra maravilloso y y bueno y nuestros aceites premiados que están las tres mejores del mundo tenemos aquí mucha variedad de aceites con muchísimo sabor a málaga y las pasas y las pasas las pasas que son un producto que ha adquirido una potencia el super alimento claro porque se ha hecho desde pequeñitas siempre nos lo decían no la el rabillo de pasa te daba la memoria no y ahora le hemos demostrado en un estudio científico que es verdad en la el la mayor vitalidad que te da la pasa la tiene en el rabillo pero si te toma ocho pasas al día al día no necesita tomarte ningún tipo de vitamina añadida que te da la señora vitalidad a contar la verdad para la señora la isoflavona es buenísima para la piel vamos a decir la verdad yo intento pero las arrugillas te van saliendo con la edad pero yo me encuentro muy feliz yo creo que es por eso que comemos muchos productos por ejemplo sabor a málaga la felicidad porque los alimentos sabor a málaga la felicidad y eso te da calidad de vida y en eso consiste estaba elaborando bueno me imagino que hoy también el bacalao y era crudo y estaba solamente con el aceite de oliva de málaga evidentemente hemos trabajado un producto de primera línea un pero un producto premium y lo hemos fusionado con productos malagueños que es lo importante que nosotros málaga tiene las puertas abiertas y aquí estamos para fusionarnos también con el resto del país con el resto de españa en el resto del estado y hemos utilizado un bacalao premium con un aceite malagueño porque no y lo hemos hecho sublime este salón por eso este salón es tan importante para los productores de sabor a málaga porque se pueden unir a otros productos de otros sitios de españa o de a nivel internacional y entre los dos hace una sinergia maravillosa con unos sabores mucho más potenciados y tenemos nuestros panes sabor a málaga tenemos de todo aquí supuesto y cómo se ayudan entre ellos como interactúan como tú bien has dicho es una una fusión de todo al final son tres salones inmensos de productos de productividad de gente distinta pero todos están fusionados todos son amigos de todos son bien recibidos bueno pero eso hay que darle las gracias y por el esfuerzo que paco y enrique y bueno el diario sur también han apostado por este nuevo formato porque yo creo que este formato ha creado un ambiente con mucha alma el otro día lo decíamos donde hay alma y cariño las cosas salen perfecto yo le tengo mucho que agradecer el trabajo que es muy bonito me ha llegado al corazón de verdad que anoche estuvo doña leonor también en la cena imagino que ha tenido también la ocasión de intercambiar opiniones sí sí los productores están encantados ayer tuvimos una cena como él la calificó fue sublime porque se mezclaron productos de otras partes de españa internacionales con los productos malagueños nos comimos un helado de cabra malagueña espectacular de y el ceviche que hizo juan carlos exactamente no lo hizo lago no lo hizo restaurante el lago y es un ceviche de verduras en este caso perdón de la huerta de guadalorce que hay que puntualizar con muchísimo sabor y con una fusión fijar a un plato como un ceviche con una huerta como la del guadalorce y cava exactamente nos hizo una especie de gaspachuelo con un fondo thai impresionante os digo verdaderamente cava se portó que fuera el restaurante revelación en madrid fusión que también estuvo que nos presentó una carne con una también una carne de los norteños con una molleja estaba confitada maravillosa y el restaurante lembero presentó una carrillada de cordero y cordero maravillosa de verdad espectacular también porque estaba confitada crujiente sabrosa un espectáculo y para terminar los dulceros bueno yo el helado de cabra malagueña de leche de cabra malagueña era espectacular tenía un cómo se llamaba un crujiente con almendra de aquí de guilache espectacular y yo con el metro que también un producto malagueño tenemos la almendrería del sur imaginaos tenemos que tenemos producción de todo si queremos hacerlo podemos hacer todo yo también lo que quiero que málaga coja todas todo esto se hace por muchas razones por el corazón y málaga se lo merece pero sobre todo para la confianza que nos merecemos de todo lo que tenemos todo lo que valemos y mejor muestra que nos sintamos orgullosos de lo que producimos en málaga de lo que pescamos en málaga y de las grandes manos cocineros y cocineras que tenemos en málaga y aquí se consigue yo llevo nada media hora pero bueno todo el mundo nos está felicitando y yo les digo bueno nosotros somos una pequeña parte con sabor a málaga es la organización la que ha hecho este milagro pero bueno aquí estamos y dieron su que nos da la pérdida para saltarlo todo y nada las puertas abiertas no nos ha ayudado el grupo bocento nos ha ayudado para que málaga pueda triunfar una vez más enhorabuena felicidades muchas gracias gracias a vosotros por estar siempre buenas soy para cogeres vengo con la ginebra vali llega aquí detrás de málaga una ginebra de mango tenemos una ginebra seca y un licor de mango 30 por ciento pulpa de mango de aquí de la zona de málaga y de la azarquía la verdad que son productos que tienen una buena aceptación estamos muy contentos y esperamos que les guste aquí a todos los clientes bueno y del polígono de guaga orce vamos a ver los productos que nos han traído su nombre es Joaquín López de Servinco, Servinco International comentame un poquito que está ofreciendo en la guía hemos traído una selección de vinos de Valencia compuesta por Sabiñón Blanc, Merseguera, Merlot Rosé, Merlot de Chiraz y luego una gama muy buena de vinos de toro los tintos de toro y eso no se elabora aquí en la tierra y todo sale de aquí no, de aquí no, no son vinos de Málaga unos son de vinos de Valencia y otros son de vinos de toro no, tenemos la distribución, la distribuidora la tenemos aquí en Málaga nosotros somos distribuidores, gracias bueno, estamos aquí ya con el sector de Mollina, ve que nos ha traído, ¿qué tal? ¿cómo es su nombre? José Antonio, sí pues soy el gerente de la bodega Cortijo a la Fuente ¿y comportas? estamos dentro del paraguas de sabor a Málaga pues aquí nos hemos traído la variedad de vinos que tenemos tenemos dos tintos, dos blancos y tres dulces los tintos son de Siraca, Verne, Sabiñón un roble y un crianza los blancos, un blanco de crianza biológica y un blanco afrutado seco de Moscatel y Pedro Jiménez ¿qué lo maridaría usted? pues maridarlo, cada uno tiene más o menos su... está identificado, ¿no? el blanco tipo con crianza biológica para aperitivo el blanco afrutado para los pescados y mariscos y los tintos pues siempre se van con carne y los dulces pues para el postre o al aperitivo muchas gracias y aquí estamos con los quesos premiados sabor a Málaga bueno, ¿cuánto sabor a Málaga que tenemos aquí? y vamos a hablar con el representante de la quesos correcto, yo represento en este caso a los queseros que han sido premiados en el año 2018 en el grupo de sabor a Málaga bueno, mira, aquí tenemos un... por ejemplo, estamos trabajando un semicurado un curado y un leche cruda un rulo de cabra a la pimienta y un pasta blanda de argudo que ya ganó muchos premios anteriormente entonces, ¿qué es lo que tienen de bueno para ser premiados? eso lo decidió un jurado muy amplio buen paladar buen paladar entre ellos, por ejemplo, estaban del restaurante Lago había... o sea, había... no solamente expertos en queso sino también expertos en cocina bueno, vamos a cambiar de tierra nos vamos a las Rías Baizas ahí en Galicia vamos a hablar con Ramón que nos está aquí representando pues su tierra sus vinos su esencia vamos a conocerla buenos días, Ramón, ¿qué tal? buenos días, ¿cómo estáis? es una tierra que es maravillosa por muchas cosas por sus paisajes también por su ría por su marisco y también por su vino pues cuéntame un poquito ¿qué has traído? pues mira nosotros somos Pazo de Rubianes Jardín de Excelencia Internacional uno de los cuatro que hay en Galicia esa categoría te la da la presencia de camelia hay una ruta de la camelia que recorre Galicia de norte a sur y nosotros somos uno de esos jardines de la camelia tenemos más de 800 variedades de camelia más de 5.000 camelias en el jardín la camelia, ya sabéis florece en invierno o sea que os esperamos a todos entre los meses de diciembre y abril para que conozcáis esa maravilla de jardín tenemos tiempo para prepararlo así que lo prepararemos ¿se nos cuenta de algo de vuestro producto? nosotros lo que trabajamos yo y todos mis compañeros que estamos aquí representando las Rías Baisas son vinos que en nuestro caso son albariños monovarietales 100% hay diferentes subzonas las Rías Baisas se dividen en 5 subzonas y aquí hay una representación amplia de todas esas subzonas algunos como el nuestro como decía monovarietales otros mezclando distintas variedades todas ellas uvas autóctonas de nuestra tierra que maravilla bueno la verdad es que esto ¿con qué lo maridarías? ¿una sosterita? ¿con qué lo maridarías? honestamente la gente asocia el vino blanco a los productos del mar y sí que creo que estos vinos blancos gallegos para los productos del mar van de maravilla pero al contrario de lo que está establecido estos vinos maridan con cualquier tipo de carne de maravilla son vinos grasos suntuosos que van perfectamente con cualquier carne muchas de ellas de origen gallego también por cierto muchas gracias y enhorabuena gracias a vosotros por venir a conocernos bueno vamos a ver qué están degustando aquí yo creo que están haciendo una cata aquí en privado ¿no Enrique? cuenta un poquito bueno en una cata en privado lo estamos degustando vino ahora estamos degustando un aurus de Miguel Ángel de Gregorio que ha sido una de las estrellas de este Surwine con su cata magistral de las diferentes añadas de Calvario este señor que ya ha tenido ya para degustarlo que cuéntenme un poquito qué le ha parecido me ha parecido muy bueno muy correcto todo el salón muy bonito con muchos profesionales y el vino que estamos tomando no es malo del todo no yo me dejo de llevar con Enrique evidente que no es malo del todo es uno de los grandes vinos de este país muchísimas gracias yo creo que está al lado de Enrique un triunfo una apuesta segura totalmente Antonio de una palabra que te está pareciendo este salón de Willen algún mes de año buenas tardes en todos estos temas un gran profesional y me gustaría pues también tener tu opinión pues bueno es la primera vez que se lo ha cogido el grupo bocento se llama Surwine y bueno como todos los salones es la oportunidad de que tengan los profesionales espacios para poder probar cosas nuevas y poder conocer cosas que a veces se escapan porque no tenemos tiempo para todo y es un buen momento también para presentar todos los productos que tenemos algo que te ha llamado la atención algún vino algún producto te ha llamado la atención algo que te ha presentado que todos todos movemos grandes vinos soy un referente de la Costa del Sol bueno somos uno más dentro de este entorno de entorno al vino de lo cual pues bueno nos sentimos orgullosos de estar ahí de hace ya ya mismo 30 años y seguir luchando gracias Antonio a vosotros bueno saludamos también amigos y grandes profesionales de este deserto Antonio bueno tú eres una profesional también como el amigo que además siempre está en vuestras cosas siempre que hacéis algo y por monte ahí está ahí estamos hoy viene acompañándome el domingo que es delegado y promotor de la bodega Carolina Vega que ha coincidido que con esta feria pues ha venido aquí a conocer pues el resto de están que hay y compañeros de otra bodega ¿qué te parece este salón? muy bien yo ya lo conozco de hace varios años y la verdad que hay muchos profesionales son todos vamos y de las grandes marcas y grandes casas y sobre todo muchos amigos y antiguos y de muchos años bueno se han traído productos también nuevos no sé si os ha dado tiempo ya de investigar un poco el mercado bueno aquí acabamos prácticamente de llegar tenemos poquitito tiempo pero sí que es verdad que hay que decir que no deja de ser una muestra más de la cantidad de vinos buenos que se están haciendo en España en todas las denominaciones de origen España está siendo un potencial cada vez más con más arraigo tanto a nivel nacional como en exportación y esto no deja de ser una muestra más como digo de ese valor de calidad de esa singularidad que tenemos nosotros con el trabajo que día a día se están haciendo en las distintas bodegas y la verdad que es un orgullo pertenecer a este gremio del mundo del vino porque pues eso es una satisfacción muy grande de vinos de calidad y estamos exportando calidad antiguamente era mucho tema de granel hoy en día es calidad y esto es una muestra más que refleja lo que yo digo claro que sí las palabras que son más selectos y que ahí lo vemos en este salón muchas gracias Antonio gracias bueno y de ronda tenemos también esa selección de vinos que son maravillosos estos cardo que se elabora ahí en mi tierra y yo bueno orgulloso siempre de encontrarme con ello que fíjate ese año ya que se montó la empresa y mira desde el año 2000 que empezamos a plantar los viñedos ya llevamos hemos cumplido los 18 años y la mayoría de edad está ya hecha bueno cuéntame que ha traído en esta exposición mira en esta hemos traído vinos tintos nada más porque el blanco saldrá el nuevo arañada saldrá en unos meses pero los tintos hemos traído nuestro vino más joven después un vino con una crianza de 12 meses otra de 16 que son el DV Aires y el DV Más y hemos traído como novedad el último vino que vamos a sacar al mercado que se llama DV Justa 2015 Justa por la Santa que es un 100% garnacha hacemos muy poquita botella al año y he querido presentarlo aquí al público a Málaga y a su gente claro esta es la nueva etiqueta que es de la colección que llamamos Las Santas te acuerdas que allí en la iglesia donde está la bodega dos descalzos había dos santas unos frescos del siglo XVI que son Santa Justa y Santa Rufina entonces hemos hecho dos vinos que son nuestros vinos altos de gama que uno se llama Justa y otro Rufina y llamamos la colección Las Santas y este es Justa que es 100% garnacha con 16 meses de barrica y es de la añada 2015 es el vino que vamos a sacar nuevo y donde este junto con la otra botella cuenta nuestra historia con las ve que hay aquí Santa Justa descalzo aquí habría unos pies descalzos viejos un viejecito dos arquitectos que transforman una iglesia en bodega en fin cuentan un poco nuestra historia de el por qué nos metimos en el mundo del vino muchas gracias y enhorabuena gracias voy a tomar una copita o no pues venga vamos a probar vamos a probar este vino de garnacha a ver qué te parece aquí con Juan José de Entre Sierras que realmente tiene estos jamones y lleva nuestros vinos así que Marida los vinos aquí nuestro amigo de ronda con este producto buenas tardes ante todo Marida perfectamente Marida perfectamente por el jamón que tenemos y por el vino porque es un vino con cuerpo un vino de la tierra donde viene no podía ser de otra manera y yo creo que es el vino que mejor adapta a un buen jamón y a un buen queso que buena pinta que deseamos no es mala mira mira que bien acompañada que bien acompañada esa foto no la podemos perder y no te preocupes que luego nos comemos la fresa con chocolate muy bien pues encantado y felicidades por estar con nosotros hablamos con Pablo Franco director técnico de toda la Rioja de consejo regulador fíjate que carta más bonita hemos tenido hoy Pablo bien pues a mi me toca tener la responsabilidad de certificar el producto de garantizar el origen de los vinos con denominación de origen calificada a Rioja y especialmente eso buscar la diferenciación y garantizar que tenemos un producto con origen Rioja una tarea bastante difícil tu trabajo porque además tenéis una gran variedad ahora ya incluso has presentado los blancos los rosados algo que era poco conocido además si es cierto quizás a Rioja se le conoce más por sus vinos tintos y se les conoce más por los vinos de estilo Rioja cuando definimos vino estilo de Rioja estamos hablando de un vino crianza de Rioja estamos hablando de un vino reserva de un vino gran reserva pero quizás las grandes novedades puedan ser los vinos blancos pueden ser los vinos rosados pero muy especialmente atendemos a esa diferenciación por el origen del producto atendemos por el origen de vinos de zona vinos de municipio y vinos de viñedo singular esas cosas más especial y única que nos atrevemos a comunicar ahora mismo aportando esa información desde una diferenciación de esos vinos de estilo y esa diferenciación de los vinos basados en su origen diferenciador fíjate que una de las preguntas es siempre cómo tú te apasionas por los vinos pero como tú has dicho ya aquí en tu presentación que en tu bautizo ya hubo vino de la Rioja pues yo creo que la pregunta está casi de más pero dime, dime, dime correcto esto es decir oye yo me enamoraba a primera vista al final yo cuando digo que en mi bautizo había vinos de Rioja ciertamente es en el apoyo a la historia que tienen los vinos de Rioja y muy especialmente a esa tradición y la evolución que constantemente nos están presentando estamos hablando hoy de decir oye Rioja tiene ese vino de estilo esa reserva que conocemos todos pero ¿con qué me puede enamorar Rioja a día de hoy? porque Rioja te va a enamorar aportándote más información sobre cuál es el origen de esa uva y cómo podemos definir un vino de zona cómo podemos definir un vino de un municipio un vino de un pueblo que podemos identificar un vino de qué pueblo es eso ahora mismo desde el año quizás desde el año 98 Rioja ya lo tenía definido pero comercialmente no ha tenido un interés hasta recientemente poco los dos últimos años ¿no? con lo cual ahora mismo estamos con ese amor mío de niño sacándola a relucir ahora mismo ¿no? Habría dado datos muy curiosos hemos aprendido un poco más de lo que ya sabíamos y es bueno pues la valoración ¿no? de hacer estos vinos jóvenes y lo complicado también que ¿no? y el equipo que tiene que haber detrás para conseguir todo esto claro desde luego aquí todo parte de una viña parte de unos viticultores un concepto que tiene un bodeguero un enólogo de transformar eso manteniendo siempre el carácter del origen ¿no? manteniendo siempre la singularidad que nos aporta nos aporta ese origen eso lo va a transmitir en sus vinos y quizás es la parte más complicada de conseguir mantener y centrar esa diferenciación de cada uno de los pueblos y cada una de las zonas que tenemos en Rioja queremos recordar que tenemos tres zonas que es Rioja Alta Rioja Alavesa y Rioja Oriental y a su vez son 144 municipios los que nos definen en Rioja está más de moda el turismo que visita la bodega por la gastronomía los vinos la cultura y sobre todo pues que veranea y de verano a la Rioja hace ese recorrido ¿no? y vosotros estáis preparados ¿no? para el turismo claro mira es muy importante ya no solamente es hacer vinos excelentes hacer vinos con diferenciación sino oye el vino nos puede traer un desarrollo social un desarrollo local muy importante dentro de eso el consejo rural está potenciando y tiene unas partidas muy definidas para evolucionar y desarrollar el enoturismo ¿no? y Rioja como una región que en el 2025 vamos a cumplir los 100 años como de la nomenclina de origen más antigua de este país pues tratamos de tener ese acercamiento de cara al público que nos quiere visitar y ya no solo nos quiere visitar que estamos en la obligación de hacernos conocer con ellos ¿no? y ese es un buen camino y ya no solo los vinos sino la visita a nuestros pueblos y a nuestras zonas ¿no? pues enhorabuena por su trabajo y muchas gracias por atendernos bueno estamos encantados y lo que queremos es transmitir nuestra pasión y nuestra ilusión que de Rioja y especialmente hacer que Rioja pues siga evolucionando y siga creciendo con todos vosotros bueno no es que vayamos a jugar a las cartas ni nada de eso ¿no? pero vamos a hablar de un libro que ha escrito pues este personaje que tenemos aquí que se llama Reina de Copa ¿no? ¿tu nombre? me llamo Zoltan Zoltan Noy y cuídame ¿cómo ha sido sacar este libro? pues mira yo estuve haciendo un viaje en China y la verdad que me di cuenta allí que las mujeres en España en el ámbito del mundo del vino están muy dejadas muy olvidadas y realmente no están muy presentes entonces el año 2017 cuando yo volví de este viaje me di cuenta que es necesario hacer un vino donde se hable de las grandes mujeres del vino olvidadas históricas que han estado en España siempre presente y han hecho que hoy en día gracias a ellas tengamos vino en la mesa ¿por ejemplo? Sí, por ejemplo de aquí de esta zona tenemos a Ana Castro de Bodegas Melonera en Ronda que está haciendo un trabajo fantástico y está recuperando variedades tradicionales de esta zona como por ejemplo la Melonera que le da nombre al mismo viñedo y la misma bodega entonces yo creo que son gente que hemos de destacar por todo lo que hacen y lo que aportan gente joven en el mundo del vino Ha sido un trabajo muy laborioso ¿no? por lo que veo porque ha estado investigando Sí, ha estado mucho tiempo por dar vueltas en España a través de los viñedos y conocer vinos y bodegas con alma y mujer donde la figura de la mujer es muy importante y la verdad que fue un trabajo muy bonito de hacer ¿Qué te ha aportado? Me ha aportado entender las mujeres cada vez más para ver que ellas pueden llegar a todo ellas tienen superpoderes yo las explico en el libro como mujeres pulpo porque realmente tienen vida familiar cuidan los niños educan a esta gente tienen un marido que muchas veces es un niño y aparte hacen vinos no piden nada a cambio hacen grandes proyectos y nosotros lo tenemos eso en la mesa y la verdad que eso me aportó mucho ver que ellas sacan tiempo de donde no hay ¿Y dónde se distribuye este libro? ¿Dónde se puede comprar? Se puede encontrar en las redes sociales o en www.stolosawinebooks.com aparte el libro fue nominado al mejor libro del mundo del año 2018 y este año iremos a la final mundial a Macau donde representaremos España como el mejor libro Enhorabuena Muchísimas gracias Bueno pues qué bonito estar entre estas personas tan agradable personas que lo dan todo para que lo demás disfrutemos estos momentos y esto es de verdad único Esto es único pero ¿sabes por qué? Porque el vino lo que une que no separe la gente y más sabiendo que el vino da un sabor muy diferente a los libros y aquí quiero presentar una de las chicas más guapas que hay en esta zona mira qué sonrisa tiene que aparte hace grandísimos vinos que ahora mismo ella te comentará y lo especial que es para este mundo Sobre todo me estás recuperando un tipo de uva que es la melonera Sí trabajamos intentando recuperar estudia fónica porque el día está siendo bastante bueno hay que reconocerlo estamos recuperando variedades autostanas andaluzas en un proyecto para intentar volver a traer las raíces de lo que es la tierra de Andalucía y trabajamos con la melonera que es una de esas uvas que estamos recuperando que es la que da el nombre a la bodega y también con otras variedades como la rome que es otra variedad muy presente en la zona de Málaga o con tintilla de rota o con blanco intentando pues eso recuperar lo nuestro ¿Y qué sabones tiene esa uva melonera? ¿Qué nos da en boca? Son geniales en el caso de la melonera mola muchísimo porque la uva parece una sandía es como la sandía estas que son como verdes como con rayas un poco más claras pues la uva es igual pero en tinta y curiosamente el aroma que nos representa muchas veces en nariz es eso es como una sandía es como una fruta negra tropical lo describo yo es divertidísima es muy divertida Bueno, muestranos la que la veamos aquí en la noche como pueden hablar muestranos un poquito cuál es la variedad esta, la melonera Bueno, tenemos tres vinos ahora mismo en el mercado tenemos un vino que se llama Paya Negra que es un poco nuestro vino top de la bodega y luego tenemos otros vinos como la Encina del Inglés que lo tenemos también en blanco y en tinto y todo bueno con ese trabajo de recuperación de variedades autóctonas es una buena ha sido un placer me lo he olvidado de entrevistar Málaga Málaga una empresa malagueña autóctona y de pura cepa la empresa lleva ya unos 18 años de existencia ya mayor de edad su vocación es una línea de productos de alimentación de alto nivel de gourmet una línea gourmet alta y hoy por hoy todo en el mundo de la alimentación somos un referente en toda la restauración tanto de catering como de línea de restaurante de primera línea perdón que lo repita somos un referente nuestra vocación es dar servicio soluciones fundamentalmente no hemos incorporado no hace mucho al mundo de los vinos y queremos desde aquí apoyar vinos que de otras ¿cuánta referencia lleváis? en vino llevamos unas 14-15 bodegas aproximadamente referencia no te podría decir exactamente pero bueno nuestra idea de línea es no tener una masificación de bodegas sino tener pequeñas bodegas importantes y tratar bien el producto ¿de qué zona? ¿son las más avanzadas? bueno cada vez el cliente final y tanto restaurador reclama denominaciones de origen más diversas porque al final en todas las zonas de España se hacen vinos de muy buena calidad pero bueno es un poco esa diversificación tanto de proveedores y distribuidores que al final al cliente final le podamos ofrecer otro tipo de productos no solo los típicos de toda la vida ¿no? a esa empresa de catering que me había hablado antes ¿hacéis boda? bautizas ¿no? tenemos que clarificar que nosotros no organizamos bonas nosotros suministramos productos materia prima o productos ya terminados fundamentalmente los productos ya elaborados listos terminados listos para consumir lo que llaman la quinta gama pues todo eso nosotros se lo suministramos a los catering y demás para que ya ellos lo resuelven lo presenten y den su convite como mejor saben nada enhorabuena porque veo que tenéis una amplia gama que nos vamos a acercar a la mesa a ver esos productos ¿os parece? muchas gracias muchas gracias te presento a Paco Zaragoza es responsable de Marantona en Málaga que es uno de nuestros grandes colaboradores y entonces bueno pues pero eso que es a ver cuénteme a ver esto es una crema de queso que cuando vamos a hacer el queso antes de echar el cuajo tenemos que calentar la leche a 28 grados entonces eso crea una nata esa nata la retiramos y conjunto con el queso pero obviamente rellano lo llevamos al baño María sin parar de batir durante una hora y sacamos esta crema espectacular ni el payoyo ni ninguno vamos ni la crema de casal ni nada que maravilla este mira esta es la joya de nuestra corona este es Marantona este es Marantona es un queso con 24 meses de curación en cueva la corteza es natural la limpiamos con aceite de oliva y leche cruda ¿de acuerdo? entonces es algo totalmente diferente no hay nada en el mercado que se asemeje el tema de que curamos en cueva es porque hubo una vez un exceso de producción y por un error evidentemente dejamos los quesos en la cueva porque nos daba porque nos daba una cierta frescura la cueva aportaba un poquito de humedad entonces cuando fueron a recogerlo se dieron cuenta de que el queso estaba muy bueno entonces a partir de ahí se curan los quesos en la cueva pues ya sabéis que no la den con queso estas neveras son unas neveras especiales para la maduración de la carne hoy la verás aquí en bolsa vacío que no es lo suyo pero bueno como se trata de una feria pues esta nevera lo que hace es madurar la carne verás que tiene abajo unas piedras que son de sal de la zona de no recuerdo de una zona muy específica y esa sal lo que hace es que los gérmenes no proliferen y entonces la carne pues se va rodeando se va protegiendo y por dentro se va madurando pero no se estropea y se puede consumir incluso con tres meses si bien normalmente la restauración hoy aquí no hay esta cultura un mes 40 días como mucho de sesión bueno ya el último día de Surwine y estamos nosotros encantados hemos pasado por aquí ayer en el stand de ladio y yo creo que aquí se han vivido unos momentos muy bonitos donde Joma también ha estado hablando de que él se cuida se toma su subito de naranja le gusta mucho la fruta y bueno también nos delitó con su maravillosa voz vamos a preguntarle a Sergio cómo ha sido este salón este año ¿qué tal? Hola buenas tardes Elena muchas gracias por venir y por venir a nuestro stand y la verdad que muy bien ha sido una feria que ha tenido una gran afluencia de público muy muy profesional dentro del sector de la hostelería y restauración donde bueno más que una feria de exposición de vinos ha sido un lugar de reunión para vernos que muchas veces donde el día a día pues nos hace tener mucho trabajo y no poder estar con ellos entonces pues bueno de alguna forma es estar con ellos enseñarle pues un poquito las tendencias tanto en fruta como en verdura que tenemos este año para los restaurantes y nada pues compartir un ratito con todos vosotros me ha llamado la atención porque además que vosotros ahora que hay tantas nacionalidades en Marbella que cocinan con otros productos y vosotros los tenéis yo he preguntado por ejemplo aquí uno que me llamaba la atención y había personas que estaban preguntando ¿qué es esto Sergio? esto es un tupinambo que un tupinambo al final es bueno es como no deja de ser de la familia de bueno pues un como las patatas ¿no? que se utiliza para hacer algún tipo de mezclas de salsas de salsas sobre todo para purés y de acompañamiento guarniciones tanto para carnes y pescados es un sabor muy especial que tiene el tupinambo que viene bueno normalmente es de Asia de origen asiático y bueno cuando lo utilizan aquí en la cocina francesa los franceses son mucho de utilizar este tipo de bueno de producto y de hacer algo distinto es un tubérculo ¿no? sí, tubérculo tubérculo sí, sí me ponen los nervios sí para la decoración me ha dicho una señora que lo utiliza para decorar sí porque también lo utilizan para hay gente que lo utiliza en frío como las ensaladas los pelan y luego los trocean y sí una remoracha y lo utilizan también para las para las ensaladas lo suelen utilizar sí, es muy curioso y luego tiene un sabor súper agradable ahora de hecho pues bueno te dejo unas piezas para que las pruebes y luego ya nos cuentas cómo te va a ver cómo lo preparas gracias pues nada muchas gracias y oye aquí tenéis vuestra casa y nada estamos tanto en Marbella como en Málaga y lo que necesitáis pues ya sabéis donde estamos muchas gracias